Y lo que vamos a utilizar son los cuadros, en este caso las tablas que tenemos, una de las tablas. Y lo que hace básicamente esta metodología es resolver una ecuación. Resolviendo esa ecuación, obviamente puedo determinar las cosas, pero no lo sé. Pero para resolver esa ecuación tengo que encontrar ciertos datos. Y para encontrar esos datos voy a determinar lo que son los tablas. Y los tablas que nosotros utilizamos son básicamente del asco para determinar las cosas que tenemos. Esto es la de las marcas asfáticas, de la base, de la base. Y finalmente, en este caso, todos estos datos que tenemos que estar diciendo de los tablas, 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 de los tablas. Y finalmente, nosotros acá encontramos un número estructural. y cuando es el número estructural, yo me pongo a determinar las cosas. El expresor tanto de tu tarjeta, del número de... de un gancho, de un tipo de... ... ...básicamente los cálculos se plasman en lo que es, en los planos, ¿no? Después de la memoria, cálculo, resultados, lo plasmamos en los documentos, ya que denominan los planos. constituyen los documentos que reflejan de manera exacta cada uno de los componentes físicos de la obra, pueden ser de dos o tres dimensiones, el plano es la resultante de algún cálculo siguiente los planos son los documentos más utilizados en el proyecto y por ello han de ser compactos son partes que le digo que cuál es la final del plano el plano es prácticamente es una imagen hablada lo primero que nosotros hacemos es el proceso pedimos los planos no sé si te lo has pasado, no vas a la obra dame los planos, no pedimos adetrar los planos por eso es que para mí el plano es muy importante, el dibujo la escala y todo eso y por qué porque básicamente ahí me refleja todo, los detalles en un plano mientras más detalles se haga va a ser mucho mejor recuerden que usted quien hace los planos no es el que va a estar en obra ¿no es cierto? quien hace los planos, quien hace el plan, no es el que va a estar ejecutando la obra, no va a estar entonces ustedes tengan en mente que ustedes están haciendo para que lo lean otros para que interpreten otros más detalles hay es mucho más entendible esa es la idea que quiero dejarles en cuanto a los planos porque lo demás sería palabras que esa es la idea, esa es la intención y por qué si vemos ahí la importancia si vemos si es una obra suma alzada justamente han dado el primer la prelación el plano vale, sobre los demás ¿no? bien, siguiente funciones de los planos recojan los centros que existan antes de restarse el proyecto definir el nombre exacto a un nivel que claro representar el funcionalismo de los elementos y combinaciones de elementos indicar la felicidad de las soluciones adoptadas y sus posibilidades de ampliación ahora me preguntaba si hay discrepancias en dos planos por si en un plano me dice no, es una ventana no, el otro es una ventana de madera no, no es un sistema directo aquí en Agucas las especificaciones técnicas ¿no es cierto? ¿qué me dicen? ¿no? ¿a qué vamos? ahí van a terminar la prelación ¿no es cierto? porque ahí debería estar ¿no es cierto? la ventana tal está contigo tal ¿no es cierto? ahí va a estar ¿y si un plano de planta es distinta a la medida del deporte? ahí está otro otro problema en planta es diferente al de corte estamos en el mismo y a veces en estudiante técnicas no encuentras eso ¿cómo se procede? ¿cómo procede usted? esa es la norma no te dice nada ¿cómo procedería? ¿cómo se procedería en ese caso? en mi caso mi opinión personal diría de repente consultar al proyectista ¿qué es lo que quiso hacer? ¿qué tal si yo en planta me dice por decir este la medida de una medida y en elevación me dice otra medida y en el fin no hay nada no tengo otro nada si le pongo más medida de repente estoy subvencionando si le pongo menos medida también estoy subvencionando entonces ¿qué es lo que se procede? ¿cómo procederíamos? de repente al consultor porque él sabe qué es lo que quiso hacer nombre del proyectista firma del proyectista fecha del proyecto ahí también tiene que firmar quien revisó los planos ¿no es cierto? por eso el expediente dice que va firmado por el consultor y quien revisa el proyecto obligatoriamente en todos y cada una de las partes del expediente técnico es cada vez más frecuente dice cada vez más frecuente que los planos ofrezca más información sobre sus responsables iniciales del delineante iniciales del proyectista iniciales del supervisor quienes o sea ahora se se recomienda ¿no? que se identifique quienes participaron para que de repente si hay visto cualquier problema podemos recurrir a ellos que nos observan cualquier consulta si no está uno está el otro ¿no? o sea esa es la finalidad no es otra y a veces decimos por la vista entra lo mejor ¿se dan cuenta? si no mientras el plano se distribuye en una forma uniforme se ve un poco mejor entonces hacen un plano pequeño en tremenda hoja se distorsiona ¿no es cierto? se distorsiona siguiente son de forma más que de fondo ¿no? no dice no olvidar que todo plano es un documento técnico legal igualmente que la financiera técnica por lo que su firma por el proyectista correspondiente lo valida a ser utilizado un plano sin firma no posee valor oficial y corresponde al constructor escoger si usarlo o no si no tiene firma no tengo nada pero a mí no sé si va a valer o no va a valer no hay ningún responsable que me pueda decir que ese es oficial ¿no? ahí tenemos las formas de doblado los planos siguiente los planos son distribuidos según el área ya más manifestamos no estamos en el área de edificaciones arquitectura estructuras sanitarias instalaciones eléctricas planos de seguridad de obra y otros ahora también puede incluirse lo que son este plano de instalaciones de gas en lima ya se está porque ya hay casas que están instalando de gas ¿no es cierto? incluso en la norma de metrado ya aparece esa partida acá de repente no pero ya en lima ya hay ¿cierto? hay que tener en cuenta también esto ¿no? siguiente en la acción de en técnico aspectos económicos se refiere en el módulo 3 se refiere más o menos a cómo cuánto es la que va siguiente acá está hay que tener la análisis de costos unitarios ¿no? hay algunas preguntas que pudiera existir aclaración si no hay más preguntas nos quedamos ahí hasta la próxima oportunidad muchas gracias 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 por ver el video.